¡Gracias! Muchísimas gracias. Tiene la palabra Arte Magna Internacional. Gracias, señora Presidenta. Excelencias y distinguidos invitados. Ayer en esta Cámara vimos un ejemplo concreto de cómo el desgobierno de Cuba trató de censurar mi participación en este foro y, por ende, un ejemplo de cómo censura la sociedad civil. De esta misma manera, pero con violencia, censura a todos los que alzan la voz en pos de la justicia, la libertad y la democracia en Cuba. En un país donde el espacio cívico está completamente cerrado y donde un desgobierno se rige por una constitución amañada que estipula que el Partido Comunista de Cuba es la única fuerza rectora de la sociedad y del Estado, los cubanos quedamos indefensos y más representados ante este monopolio estatal. Moción de orden. Hay una moción de orden. Presidenta, intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El representante de la organización no gubernamental que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones ajenas al tema de debate en este panel del foro y una vez más, el orador ha empleado un lenguaje que no está en correspondencia con las normas y principios que defiende este foro llamando a Cuba un desgobierno y en particular a las normas del Consejo de Derechos Humanos. Persiste en la ofensa y la construcción de líneas de mensaje falsas sobre Cuba. ¿Qué credibilidad tiene una persona que apoya un sistema de medidas coercitivas inhumanos como el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? ¿Qué ha solicitado intervenciones militares contra Cuba? ¿Qué ha acosado e instigado a diplomáticos cubanos lo que constituye una flagrante violación de la Convención de Viena? Por favor, llamamos que se le llame al orden. Gracias, señora presidenta. Los oradores tienen que hacer preguntas y comentarios sobre el tema de este debate. Y teniendo esto en mente, le devuelvo la palabra al orador. Tiene la palabra, señor. Gracias, señora presidenta. Espacios como este foro son nuestra única vía y herramienta para expresar las vejaciones que sufrimos y defender la democracia cubana. Cuba necesita un nuevo contrato social y una constitución que garantice nuestros derechos fundamentales. Hoy, los colectivos de madres cubanas son las que más sufren las persecuciones, injusticias y torturas que vive el pueblo cubano. Por ejemplo, mientras se celebraba el juicio de 15 presos políticos hace dos días, las madres de estos fueron detenidas arbitrariamente para no permitir su asistencia a los juicios, como lo denunció la madre del preso político, Ángel Jesús Belis Marcano, lo cual se les tortura psicológicamente y se les culpa de lo que están sufriendo sus hijos. Tiene la palabra el distinguido delegado de Cuba. Presidenta, consideramos que una vez más el orador está empleando lenguajes y creando líneas de mensajes falsas contra Cuba. Consideramos que por ser reiterativo en sus ofensas y la violación de las reglas de procedimiento, se le llame al orden al orador. Muchas gracias. Gracias.